¿Quién soy yo? Para que tú me hayas amado ¿Quién soy yo? Para que tú me hayas amado ¿Quién soy yo? Un siervo frágil De vil y pecado ¿Quién soy yo? Para que tú me hayas amado ¿Quién soy yo? Para que tú me hayas amado ¿Quién soy yo? Un siervo frágil De vil Y pecado Pero tu gracia Me ha sostenido Pero tu gracia Me ha bastado Pero tu gracia Me ha sostenido Pero tu gracia Me ha bastado ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Para que tú me hayas Llamado ¿Quién soy yo? Un siervo frágil De vil Y pecado Y pecado Me ha bastado Me ha bastado Pero tu gracia Me ha sostenido Pero tu gracia Pero tu gracia Me ha bastado Me ha bastado Tu gracia Tu gracia Me ha sostenido Tu gracia Tu gracia Tu gracia Me ha sostenido Tu gracia 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 Gracias por ver el video